Bueno, ¿qué? ¿Vamos a raidear o no, tío? Claro no, del tirón, ¿no? Venga, pues vámonos, venga, vestirse bien, amigo. Toma, toma. ¿Cuál casa es la que vamos a raidear? ¿Entre qué prefiere? ¿El de la torre, que la mejora o full metal que tiene en el 96? ¿O los que vivían en...? El vertedero. Yo creo que la diferencia es que los del vertedero son full petro, full pvp. Como mucho, tienen muchos combos y armas. Y los de aquí tienen mucho farmeo. O sea, en el 13. Es que el 12 también viene, algo creo que ha dicho. ¿Alguien es el 12? Ya estoy saliendo, sí. Pero que vaya, echad un ojo solo. Mira, a ver cuántos petardos y por dónde petar. Si vemos la casa aquí. Aquí hay 10 farmeos que los flipas tú. Yo tengo un mundo pico. Y nosotros yendo a la nieve. Mira, este pavo ha tenido que farmear mucho porque cuando venimos aquí, que nos peleamos, tú y yo, no tiene la casa ni la mitad de la mitad. Ni mejorarme tal, como lo tiene en un lado. Esto tiene cositas. Y estos, con la comuna Hepli, los de la casa de dentro, esa es fácil de reidear. Porque yo lo estuve viendo cuando no tiene la ventana abierta. Y tiene una trampilla en el medio y otra para abajo. Y ya está. Y realmente vive en el abajo. Y estos pavos salieron con acá. Yo te voy a decir la verdad. Yo le pegaba un petardo a esta. Y después de pegar un petardo a esta, le he dado un petardo a esta. Pues a mí cualquiera de estas me sirve, tío, la verdad. Esto está ahora mismo petén para reidear todo. Pero yo creo que, mira, estas casas son full role player en el sentido de un grupo gigante en el cual viven aquí, viven ahí. Aquel también es colega suyo, pero es solo player. Y yo creo que esta gente tiene que haber farmeado una barbaridad. Porque vayan donde vayan aquí en huevo de farmeo, tío. Lo que pasa es que esta gente lo está jugando bien. La casa... Y esta gente ha mejorado nada más que a metales. ¿Desde aquí cuándo puede dar 12? ¿Cuánto tenemos ahora mismo? 8 Pepo, 12-4 y creo que 6 Satchel o 4 Satchel. Es verdad, tenemos también alguna para tirar alguna hondanada. Bueno, no tenemos entera, pero no tenemos 7 africanos. Mira, escúchame. Yo le pegaba la de metal, la del medio la tiraba la hondanada. Porque si nos abre de la casa, nos quitamos Pepo. Y si cae fuera, le abrimos o la hornera o lo que tiene por aquí montado. Es verdad, eso está guay. ¿Cómo quiere abrir esta? ¿Por dónde? Esto, pues, mira ahora. Como carajo, porque las cazas que hacen los rusos están más random que el carajo. A ver si se puede subir por aquí, que hay escalera. A ver, igual si me busteo me puedo subir a la escalera, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Son dos por dos, ¿no? No, no se llega, tío. Falta un poquillo, tío. Aquí... Yo qué cosa más clara de caza, Dios mío. Es la típica, ¿no? Claro, esta es la típica que te cae cabezazo en el lado. Si te fijas, yo creo que los Onis solamente son estos dos. Estos y estos de aquí. Ha gastado el metal a mejorar las dos capas que van para adentro, pero se han dejado los fundatios de piedra. Escúchame, si venimos aquí, ¿por dónde le petamos? Porque si venimos aquí tiene que ser igual. Llegar, pum, 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 y a correr. Nos la quedamos y luego ya si hay que picar para subir arriba. Ahora, ¿qué le metes aquí? ¿Le metes aquí o le metes en el medio? No, no, yo iría al suelo porque es más barato. Por aquí nos colamos. Porque aquí abajo nos colamos. No, venga, pues lo hacemos por ahí por los fundatios. Vamos a casa, tío. Bienvenimos si queréis. No, no, que esperadme aquí dos minutos, tú. Lo vas a picar. Ah, para abrir los dos fundatios, ¿no? Es cero. No, bueno, no, te diré. Uy, tampoco. Chao, o si quieres hasta podemos traer el Eli arriba, ¿sabes? Ey, como quieras. Por si tiene que dar un viaje. Claro, así tenemos el Eli ahí, una vez la casa sea nuestra. Bueno, sí debería. Listo. Es piedra, ¿no? Perfecto. Venga, vámonos. Yo estoy corriendo yo para la típica. Vale, yo estoy lleno. ¿Se han volvido a crachado para petar o qué? ¿O falta algo? Los pepos están hechos 100%. No, pues coge, te hago los pepillos y vamos a payos de tirón. 12, 12, pega petardo tú. ¿Te los coja yo? Yo me voy a subir al Ruf a cubrir, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Cuántos? ¿Todos? Oye, ¿todo lo que hay ahí? ¿Todos? ¿Los 12, 4? ¿Los 12, 4, 3 minutos? Yo llevo los pepos, coge tú los otros. Es que ir con el mini a parque arriba, por si acaso, yo qué sé, para dar un viaje mismo, como se asegura por lo que sube arriba y tenga un viaje para acá, por si se calienta. Yo estoy arriba ya en un mini, que se venga quien sea, tú. Vas a estar aquí abajo, tío. Me voy yo contigo arriba, de bueno, piso. 4P para los cimientos y a ver qué sale de ahí atrás, ¿no? Claro, ya miráis ustedes. Nosotros hemos ocurrido arriba. Tienen tres placas solar, ¿eh? Las caídas son para campear. Vamos a lo que da gusto, tú. ¿Talí como llegue le doy o qué? Sí, si estáis... ¡Claro! Pero... Venga, tiro. ¿Quiere que te bajes a... ¿Qué? Yo me quedo aquí arriba. ¿Quiere que te bajes y te quede tú de aquí arriba? O sea, me he quedado yo de aquí arriba. Vale, vale. Más chapas, cimientos de chapas y pared de armores. Pégale los 12-4 si quieres y mira cuánto es en peligro. Y te guarda la explosiva por si te encuentras una puerta adentro. Venga, voy tirando, ¿eh? Cuidado. Yo creo que ahí va a estar el armario, ya verás. Te va a dar justo 12-4 y 4 cohetes. ¿Esposiva ahora o qué? Explosiva. Ahora, ahora. ¿Cuánto le queda? Tres de vidonto que está. Han caído cosas, han caído muchas cosas. El armario... Buah, 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 buah de armas. Se puede, se puede entrar. Buah, hay un montón de AK, loco. Cuidado, cuidado. Matadlo, matadlo. ¿Quién es? Un tieso, un tieso. Ay, Dios mío, pero ¿cómo lo empiezo? Ya está, ya está, ya está. Venga, construí aquí unos cimientos y ponemos un armario. Poné la puerta aquí y nos quedamos con esto. ¿Pero para qué quiere eso? ¿Para qué quiere eso? A cerrar. A cerrar, Agus, porque no podemos... Tenemos que poner cimientos. ¿Para qué quiere cerrar? El Agus. Escúchame, pon el armario. ¿Puedes poner el armario ya o no? Sí. Pues poner el armario aquí en un triángulo, te autoriza y lo grifea. Eso es. A ver, quítame esos cimientos, porfa. Dame el martirio y te voy mejorando, 12. Tómate el armario. Aquí la puerta. ¿Tenéis para una puerta doble? MVP, cimiento que he picao, ¿eh? ¿Verdad? Claro, hay que poner el armario. Tomá polo. Ahí está. Ya está. Ahora sí. Eso mismo así, eso así. Ya está. Eso ahí y eso ahí. Ahí, ya está. Vale, la puerta. Falta. Bueno, le pongo un candado de mientras, ¿vale? Entra, entra todo. Yo he pillado un montón de cosas, pero bueno. Entra, entra. Ya me he quedado aquí. Lo que necesitamos es ponerle ahí al armario. Un azufre de compost. Habrá como... Hay un montón de azufre también. Mirad las cajitas que tenéis en vuestra cabeza. Hay AK, L96, Vol, un montón de compost. ¿Los C4 son nuestros o no? Yo he pillado como 3 AK, L96 y cosas así. Lo que habría que romper es esta puerta, porque si os fijáis, el horno que atraviesa tiene azufre. Así que puede ser que haya más. Hago un viaje ya, tío. En mí, tío. Venga, otro mantecón. Sí, sí. Agu, llévate esto. Esta cajita. Esta cajita tiene azufre, ¿eh? ¿Me quieres dar algo? No, que te llevas. Yo llevo azufre, bol y AK. Toma. Toma esto para ti. Cambia. Por detrás de la casa se escuchan pasos. ¿Ois vosotros? ¿Me tiras dos semis? Ponte la AK en la mano, ¿no? ¿Entonces? No. Ay, Dios mío. De verdad que ya me pongo aquí. Es que yo controlo el atome. ¡Oh, Dios! De verdad. ¡Arriba la foto! Esto es un atraco, tú. Toma, te quieres y tú, pues toma, entonces llévate todo esto. Ahí tienes. Yo ahora hago diciéndole él, no, no es que, nos vamos, y tú, no es que. Llega el mini y monta la Janine de tirón. Toma, dame la... Lo sé. Oh, tío. ¿Para qué? No, pógelo. Escritelo más. No, no, esto es una cámara curta, de verdad. Escúchame, yo esto te lo hago. Janine, con luz que me... Que me tire un pep aquí a los pies ya. Y lo quitamos, pobre. Está cayendo los lagrimones, pero nota alegría. A ver si me peguen un tiro ahí y me como un pepo de ustedes. Métete dentro, izquierdo. ¿Qué tenéis para petar? 6 satchel, 2 c4 y un pepo. Pues mételo un cohetio en c4, lo más barato. ¿No es más barato el c4 y la satchel, algo? Venga, tira la satchel, tira la satchel. ¿Y no guardamos el pepo? Si no, me la juego yo por el equipo, tira satchel. Sí, sí, yo no tiro la satchel ahí. Tira 4 y sobrevivo, ¿eh? Madre mía. No me hagáis bodyblock. ¡Pero sal de ahí! Míralo. Madre mía. Qué suerte tiene en nota. Nada más. El poder del tieso. Vale, a ver. A ver, por ahora le he tirado 3 satchel y el c4. Tenemos una manada enterita. Mira, no, no están conectados, ¿eh? Porque está el pago aquí durmiendo. Hay un level 3 y yo no. Uuuu. Cuatro mil y pico de pólvora. Estamos aquí con el mini ya. No tiene un melee, tío. Entra y coge debajo del warden y tiene toda la pólvora y todo. ¿Me podéis abrir, por favor? ¿Qué onda aquí? De verdad, no escucháis. ¿Y por qué no ponéis un codo afuera? Que si muere uno, todos nos dependemos de ese para abrir la puerta. Nada, yo estoy dentro. Tranquilo. Claro, y si yo tengo el pebo y pito que salir corriendo para meterme, ¿qué te toca decir? ¿Abreme la puerta? Claro. Será así, yo quiero abrirte. ¿Lo has visto? Yo le doy gracias a los frikis del RU por no venir a hacer conterra. Y pues, guiro ni uno. Cuando queráis, nos vamos entonces, ¿no? ¿Cuál queréis re idea? ¿La torre o la del centro? Yo petaba eso también, la verdad. La del centro. Le tiraba la hondanadita esa, fresca. Yo no sé ni de cuál habláis, pero bueno, me apunto. Pero, ¿cómo no vas a saber, pedazo, cabrón? Si lo hemos hablado los tres allí. Ya, pero la del centro, coño. Pues decime, la de la otra. B4. La de la de la otra. Pero si esa otra está en la de la otra, en la del medio, ¿no? De las dos torres, ¿no, cabrón? La que queráis. El AU va ahí con el Sergio a tirar los africanos, ¿no? No, va el C, va el C. Yo hace tiempo que no lo hago, pero me atrevo. Y si la cago, pues bueno, mañana me hago un 2x1 ahí en la playa, ¿no pasa nada? Pero que alguien me acompañe, ¿no? No, no, veis un poquito. Pisa, tampoco te va a pasar nada. Para con el mini, mata a los dos bots, coge y mete los 12 petardos y para adentro con dos cojones. El AU quiere que te haga un 2x1, ¿no? No quiere que te salga bien, ¿eh? Eso no va a salir bien. Ya te digo yo, eso no va a salir bien. ¿Tiene módulo más hondanada? Venga, bueno, vamos. Es lo blanquito, ¿eh, Sergio? Bueno, imagina que es uno y otro. Es lo blanquito, lo blanquito de donde cae. Uno blanco, es el blanco. La C nos va a tirar en nuestra casa, que eso lo he visto yo, ¿eh? ¿Lo has visto tú? Buah, el Ludovici se lo tiró a su propia casa, a la casa de Alighiri. Ah, sí. No, no, era mi casa, bro. Bueno, tu casa. Y el Cisco también se la tiró. Tenía una marca esa, pensaba que era donde le iba a tirar y se lo tiró a su propia casa. Y se hizo abajo todo el compound y todo. Todo lo que había en tu casa, tú. Venga, lo tiro, ¿eh? Recuérdenme como un héroe. Mañana vivan un 2x1 en la playa. Ahí va, ahí va, ahí va. Verás que nos da a nosotros. Monta, 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 Sergio. Vámonos. Están arriba, mira para arriba, 12. No, nada. ¿Cómo que no? Ahí caen, ¿no? Buah, 9 con... Le he dejado 9,5. Sí, la vida bien, la vida bien, sí. ¡Ah, nadie! Está abierto hasta la casa. Chega lo suyo, ¿no? Una chapa de una, entre la chapa y la piedra, ¿no? Ahí, mira. Sí, 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 ahí tiene pintas, ¿eh? Esa esquina, dale duro. Cuidao, August. Dale, venga. Dale, venga. Venga, tenemos 8, sí, ¿no? Bueno, otros mini, ¿eh? Así que ha abierto bien, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a parar todo bien. Abierto de puta madre, la verdad. Seguro, ¿no? Estamos todos... ¿Se habéis puesto en saco aquí pegaditos por si nos matan? Yo tenía ya uno de antes. Ahí va a dar al armario seguro, ¿eh? Perfecto, vamos. Mejor, imposible. Increíble. Qué maravilla. Hay que pegar el armario. Explosiva el armario y al lío. O un satchel o lo que quieras. Yo no tengo. No, yo no traigo satchel. A mí no me voy a dar. Pues... Pues a balas normales, ¿no? A ti. Ahí, ahí, ahí tienes alguna satchel. Encontra los de dentro, tú. No, con la satchel ya cae. ¿Arriba quién es? ¿Es aquí en el 2? Mirad al armario. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Arriba? Este ahí arriba, el tío es FK. Está FK, con SMLG. ¿Qué dices? ¿Qué es esto, tío? A ver, que me suba. A ver qué es. Estaba en la hora de la masturbación. Pues el amigo viene con piñas. Venga, coge, vámonos. Bueno, es madera. Hay que chapar. Ya, la madera la he cogido yo. El armario lo flipas, tú. ¿Tiene cosita o qué? El armario tiene 600 ACQ, por lo menos. ¿Qué dices? Con una logura. ¿Y eso? Yo lo llevo matando a un tío que había. Chavales, me han sobrado dos pepos y un C4. Perfecto. ¿Vais a cerrar? Claro, claro. Voy a cerrar, voy a cerrar. Porque si no... Vale, vale, vale. Autorizarse el que quiera. Pero ya está, ¿no? Va por ahí. Va por ahí también. Ya está, con esta puerta ya tiene zapado. Es que aquí también arriba pueden entrar por las puertas de atrás y por arriba. Y tienen cama aquí. ¿Vais a abrir más puertas o no? O ya está. Tierra nos hemos encontrado, ¿no? Para llevarnos luego. No, tiene que estar detrás de la puerta. Detrás. Detrás. Que yo lo juro. A un pepo. Y C4 le sobraron a esta mujer, ¿no? Sí, dos pepos. Pues tírales. ¿Todo dos pepos? C4 no, ¿no? Sí, y un C4. Dos pepos y un C4. Pegar un C4 si quiere un pepo. Ese cuadrito. Como estamos llegando los armarios directos. Una locura. Coneado, pera. Aquí está la tier. Dos tíos durmiendo. Y abajo de la tier hay, pues, 1300 escras. Muy fresco, la verdad. Como a todos. ¿Vais a pasar esto o...? Escúchame, esto es de locos. Tú estás viendo eso, 12 que es ahí, como yo, ¿no? Sí, no te ves. Es de locos. Yo creo que hoy no lo podría vivir en la vida, tío. Su rampita para arriba, su zone, nada de chico. Nunca más se podría repetir todo exactamente el partido. Oh, yo voy perdido, loco. Es 12 Rob, hablando con 12 Rob, ¿eh? Por el disco. ¿El qué? El extracto con el 12. Las voces te parecen un huevo en el disco. Sí, te parecen un huevo, tío. Y el primer día digo, me me ha rayado a muerte, tío. Pues yo no sé. Yo no sé. Yo no sé cómo podéis jugar de noche, tío. Con linterna, ¿eh? Tío, cómo entra el primer bush de los monstres, ¿verdad, eh? Tío. Es que me pongo como un depredado. Va, va. Es un psicópata, ¿eh? Tío. Pongo que yo no tengo los maniquí del chino. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina